¿Has terminado ya? Solo me estaría divirtiendo. ¿Puedo seguir grabando? Bueno, os dejo con mi hermana la borde. ¡A lo bellas! Hoy os traigo la segunda parte de 50 cosas sobre mí. Que como siempre, dije que nunca, nunca, nunca me pasaría. Y lo primero que me ha pasado, que es perder el vídeo. Pero bueno, de los errores se aprende. ¡Comenzamos! Siempre he tenido la sensación de no ser la mejor en algo. De hecho, ni en mi profesión. Y como que siempre empiezo cosas y sigo cogiendo cosas, bla, 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 bla. Y como que todo... Llega un momento que no me llena. No sé cómo explicarlo. Pero cuando vi en YouTube un vídeo de ser multipotencial, hizo que todo cobrase sentido en mi vida. Si queréis, os lo dejo por aquí abajo para que sepáis de qué va la cosa. Mi carrera frustrada fue ser psicóloga. Nunca llegué a estudiarlo. Porque, por cosas de la vida, no he podido. Pero en mis tiempos libres he aprendido a... ¿Leer un poco la mente? No, no se podría decir así. Pero entender lo que hace el lenguaje no verbal. Me encanta leer. Pero como un libro no me enganche desde las primeras líneas, ten por seguro que nunca lo voy a terminar. Y me pasa lo mismo con las series. Como la serie no me enganche, me aburro y cambio otra cosa. Y la verdad me da lástima porque me gustaría tener más tiempo para leer más de lo que leo. Me siento muy afortunada por la madre que tengo y por mi familia en general. Pero es que mi madre es una auténtica luchadora. Aún me sigo preguntando si algún día me llegará el instinto maternal. ¿Ustedes qué creen? Para mí la vida sin música no sería música. Sino que se lo pregunte a mi hermana, la bailarina. No puedo con las personas que se creen mejor que otras por tener una situación económica más fácil. Como dice el bicho, dime de qué presume y te diré de lo que careces. Sigamos con los bichos, pues. No soy perfecta ni pretendo serlo. Pero como empecemos a nombrar los fallos que tengo, no terminamos hoy. Creo que no. Ni mañana, ni pasado, ni el otro. Eso sí, no soy nada mosqueona. Si me haces algo a los 5 minutos se me ha olvidado de qué me he mosqueado. Otra cosa es que me hagas algo grave. Como me hagas algo grave, no soy rencorosa. No te voy a guardar rencor directamente. Me olvido de que existes y se acabó. Porque soy de las que piensan que guardar sentimientos malos en el corazón solamente pudre el alma. Qué asquito. Siempre he sido muy segura de mí misma. Y creo que me hizo así en la escuela de la vida. Pero bueno, no estamos aquí para contar penas, ¿verdad? Patria. Mi color preferido es el rosa para cuestión de mobiliario, aparato electrónico, móviles... Todo lo que tenga que ser con accesorios, por así decirlo. Pero a la hora de vestir, me encanta vestir de rojo. Porque me siento súper favorecida con él. Soy una radiandante. O eso me han dicho siempre. Porque memorizo las letras de las canciones. Así de rápido de escucharlas y ya me las sé. De B a P. Mayor miedo es tener que seguir perdiendo a gente que quiero. No quiero pasar otra vez por ahí. Mis sueños son tan reales, tan, tan reales, que parece que estoy viviéndolos. De hecho, cuando me despierto, siempre me acuerdo de lo que he soñado. Y por desgracia, suelen ser premonitorios. Muchos de ellos se han cumplido, así que desea que no sueñe contigo. Porque si es algo malo, ten por seguro que se cumplirá. Suena a bruja, ¿verdad? Pues sí, también me han dicho que tengo algo de bruja. Aunque no creo mucho en eso, la verdad. Las películas, por favor, de risa o típico de amor. Pero de miedo no, por favor. Porque me quedo traumada como que un mes. ¿Y sufrir? ¿Para qué? Soy muy impaciente y caprichosa. Cuando quiero algo, lo quiero ya. Y en eso nos parecemos mi hermano Alberto y yo. Mi pequeñín. Pero bueno. Ya digo que tengo muchos defectos. Y los que no voy a contar. Soy de relaciones estables. De hecho, en concreto, he tenido tres en mi vida. Las cuales han durado bastante. Tengo una asignatura pendiente. ¿Eh? Tengo una asignatura pendiente. Que es aprender inglés. O mejor dicho, soltarme a hablar. Porque entender entiendo muchísimo. Pero me da tanta fatiga hacerlo mal. Que cuando me voy a hablar en inglés, digo que no entiendo. Y todo es porque... Se me traba la lengua. Se me traba la lengua. Siempre. Como ya he dicho, ceseo mucho. Tengo mi acento andaluz muy marcado. Y como que antes de hacer ridículo, prefiero evitarlo. Pero bueno. Así que si en el canal tengo que pronunciar inglés, os aseguro que os pondré sustitulos. ¿Por qué? No. Que no, que no. Que no es lo mío. Por lo menos a día de hoy. Una anécdota de la infancia. Bueno, anécdota. Gusto femenino hacia los hombres. Desde pequeña siempre me llamaron la atención los empollones. Siempre. No sé por qué. Pero siempre. Bueno, sí sé por qué. Los que eran famositos y tal. Ah. Físico. Todas las niñas. Oh, qué bonitas. Qué guapos. Que ya no sé. Que ya emplazmé. El empollón que había en la clase, en la esquina. Sin hablar. No sé. Pero a día de hoy me sigue pasando. En fin. Es que llevo una friki dentro, creo. O que no me gustan los cocos vacíos. ¿Por qué? Todo no es un físico. Aunque se diga mucho, pero es la verdad. Tengo don de maestra. O eso dicen. La verdad es que siempre me ha encantado enseñar. Y por último. Soy una maniática de los olores. Tanto de olores buenos como de olores malos. En plan. Estamos aquí y si hay algún olor malo, te por seguro que de aquí, allí. O a mil kilómetros de distancia, lo voy a oler. De verdad. Me encantaría no oler tanto. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, suscribiros al canal, darle a me gusta. Por cierto, no os he dicho. YouTube me odia. Los que estáis suscritos al canal, no me aparece quiénes soy. No puedo alimentar mi don de cotilla. Y no. No. Pero ya nada. Que no sé por qué. Pero en todas las redes sociales te notifican. Tal persona te sigue. Tal persona. Pues YouTube no. Pues YouTube no. YouTube todo privado. Lo más raro de este mundo. Pero bueno. De todas maneras. Que nada. Que lo que os estaba diciendo. Que sigáis. Que le deje a me gusta. Que os suscribáis al canal. Que me sigáis en Instagram. Que si queréis ver más de mí. Si no. Pues. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!